Y es que el universo es bello y más bella eres tú, my girl, sencillita, eres preciosa hasta en cortito y en t-shirt. Esta historia no estaba escrita, pues vamos a escribirla. Yo produjo la película y tú vas a dirigirla. Tú pita a ti y me pichea, se da guille pa' que la vea. Camina con su fronte porque sabe que no es fea. No sé cómo demostrarte pa' que te fijes en mí. Lo he intentado todo con el plan de construir un lugar para los dos. No veo progreso porque cada vez que intento me hace echar reloj. Ya no sé cómo explicarte, cómo hacer pa' demostrarte que quisiera enamorarte y ponerte en un mundo aparte. Llevo noche tras noche buscando ver el progreso pa' tenerte de regreso y tener de vuelta esos besos de los cuales estoy preso. Y te confieso, duele tanto, no ver cuando me levanto lo que hoy extraño en llanto. Esta soledad me mata, te lo juro que no aguanto. Todos mis intentos fallan, por lo tanto es que te canto. Te he grabado 40 temas, me he montado en 50 ritmos. Pero nada me funciona pa' quitarte el pesimismo. Yo sigo en el mismo abismo, solo tú puedes sacarme. Ya no me importa humillarme porque te cuesta escucharme. Porque te niegas a gendarme esta oportunidad que pido. Yo no le encuentro sentido a nuestro sueño prohibido. Si dentro de lo vivido el reloj es mi enemigo. Porque se pone en mi contra cuando intento algo contigo. No sé cómo demostrarte pa' que te fijes en mí. Lo he intentado todo con el plan de construir un lugar para los dos. Pero no veo progreso porque cada vez que intento me hace echar reloj. Eres la jefa de la empresa que produce sentimientos. La que manda en este corazón y en todo lo que siento. Y si te que esté patán de emociones de cemento. Te amara y toda su ira se volara con el viento. Yo sé que no soy el hombre que prefiere un padre. Y una madre pa' su hija no tolera este desmadre. Que no duerma de noche siempre pendiente a los padres. Pero la puerta a mi alma solamente tú la abres. La nena que respeto y lo que ella diga va. Te he cantado 20 canciones pa' que sepas que no hay más. Que un amor que se devuelta que por ti todo lo tolga. Y escúchalo cantadito pa' que no te hagan la sol. Yo no sé cómo hacerte ver. Que lo único que quiero es que seas mía. Nada me llena más que la alegría. De ver tu rostro todos y todos los días. Por ti moriría. Oye, bebé. Oye, quisiera regalarte tantas cosas. Te suelto todo porque seas mi esposa. Tú haces mi vida mucho más hermosa. Eres otra cosa, todo muere. No sé cómo demostrarte pa' que te fijes en mí. Lo he intentado todo con el plan de construir. Un lugar para los dos. Pero no veo progreso. Porque cada vez que intento me hace echar reloj. Beba, yo espero que esta vez sí me des la oportunidad. Esta vez te traes a Darkiel. Pa' que te diré dos o tres cosas que se me quedaron pa' decirte. Darkiel. Alcaeta se incorpore. Oye, baby. Déjame demostrarte con hecho. Ya te lo había dicho antes. Darkiel. El sol la busca un peso. On Fire Music. Díselo Duarte. Oye. Yo sé que tu madre no toleraste de madre. Pero todo es por ti, baby. Johnny Boom Boom. Yeah. Yeah. Chelo. Luisito Barber. El insoportable. Chelo. 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 Chelo.